En mayo de 2015 fue lanzado el proyecto La Fábrica del Futuro, un proyecto impulsado y apoyado por la Diputación Foral de Vizcaya a través de un acuerdo de colaboración con ICA4-Asterland. El objetivo de este proyecto es propiciar una transformación del sector metalúrgico de Vizcaya y asegurar la alta competitividad del mismo. Una transformación de las empresas del sector, ligada al desarrollo y la integración de las nuevas tecnologías en los procesos industriales, a la automatización y a la gestión inteligente de la información y el conocimiento. Tres empresas, muy representativas del sector metalúrgico de Vizcaya, aceptaron el reto de participar en esta iniciativa, creando un entorno común de colaboración, invirtiendo en tecnología y apostando por ICA4-Asterland como socio tecnológico. El objetivo de Asterland es consolidarse como un proveedor de referencia en la búsqueda de soluciones que puedan aportarle mayor valor añadido a la industria. Bueno, lo que nos pide el mercado y lo que nos piden nuestros clientes es lo habitual, es que seamos competitivos. Principalmente estamos en el sector eólico, estamos en el sector del ferrocarril. Trabajamos dentro del sector automoción, que te exige grandes niveles de eficacia y de eficiencia. Nos exigen mayor control del proceso, mayor productividad. Todo esto lo tienes que conseguir automatizando y reduciendo tus costos de fabricación. La mejora competitiva y el ahorro de costes de fabricación se logra reduciendo operaciones sin valor añadido en la fabricación de los productos. Para ello, es imprescindible profundizar en el conocimiento, desarrollando herramientas que permitan lograr unos procesos de fabricación cada vez más estables y optimizados. La transferencia tecnológica se ha desarrollado en las tres empresas, adaptando las actuaciones a las necesidades particulares de cada una de ellas. Uno de los grandes hándicaps que nos encontramos al inicio del proyecto fue que las máquinas almacenaban datos de manera muy descentralizada, por lo que no era ágil su consulta. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hemos desarrollado, hemos diseñado un sistema que es capaz de capturar toda esa información que se genera de forma autónoma para luego poder de ahí extraer la información y el conocimiento en etapas posteriores. Para poder mejorar algo debes conocer, debes medir y una vez que mides y conoces, empezará la mejora. Los puntos claves que hemos desarrollado en este proyecto han sido la captura de datos en los puntos críticos del proceso productivo, el unir esos datos entre sí para tener una trabajabilidad completa del proceso y así tener todo el proceso productivo mucho más controlado. El operario, teniendo todos esos datos en la mano y viéndolos mediante avanzando el proceso, es capaz de entender mejor el proceso, de no perderse y de hacer más hincapié en los controles que tiene que hacer. Poder tener una explotación de datos importante que nos dé información y entender lo que ocurre y qué mejoras e implementaciones tenemos que hacer en el proceso. Nosotros hemos actuado sobre los sistemas de alimentación de los utillajes con el objetivo de facilitar que las piezas se suelten de los mismos sistemas de alimentación. Hemos visto que la tecnología que nos ha suministrado Asterland de la reducción de cuellos es factible. Hemos reducido el nivel de lesiones que se producían en esa sección en un 50%. Vemos lo que hemos hecho hasta ahora como una parte de ese camino que además no acaba nunca y entonces evidentemente vamos a seguir en este tipo de proyectos. Ese apoyo y ese incentivo para desarrollar este tipo de actividades y enfocar un poco a las industrias para que vayan buscando un camino a la mejora, creo que es muy importante. Nosotros nos lo hemos creído. Nos hemos creído que es la dirección a seguir, que hay un montón de actividades a desarrollar y a implantar en este sentido. Estamos viendo que todos los grandes van en esta dirección y que es la forma que tenemos de ser competitivos. Por supuesto, en paralelo acompañado de desarrollar a las personas para que estén preparadas para poder trabajar con estos medios. La Diputación Foral de Vizcaya y Asterland están trabajando en la ampliación del impacto de este proyecto mediante la incorporación progresiva de otras empresas metalúrgicas en Vizcaya.